Un reportaje más que muestra un caso tan o más dramático que los que acabamos de presentar en el programa. Una chica de solamente 15 años ha sido violada y asesinada en su propia casa en Jicamarca por el inquilino de la familia, por una persona que vivía dentro del núcleo familiar, que es como suelen ocurrir estos horrores. Vamos a ver el reportaje que ha preparado Rosario Victoria. Adelante. Este video fue grabado un día antes de su muerte. Esta joven de solo 15 añitos jugaba inocentemente con su perrito sin imaginar que este miserable Dimas Pablo Celestino de 29 años el inquilino de su casa en Jicamarca la ahorcaría con sus propias manos después de haberla violado. Ay, mi hijita, no debió morir así, tan cruel que le ha hecho este hombre, amiga. Porque le ha arrastrado el salvaje, amiga. Todo su pantaloncito lleno de canca de perro, porque le ha arrastrado, amiguitos. La señora Flor de María Mesa simplemente no encuentra consuelo en su corazón. Su hija, que era una talentosa estudiante de música, fue drogada, violada y luego cruelmente asesinada en la habitación que Dimas Pablo Celestino le rentaba a la familia. Hoy, este sujeto está prófugo de la justicia. Por favor, a su familia de ese hombre que no lo tape, que le entregue, que no sean malos, porque él se extrañó con una chica de 15 años. Él era muy responsable. Él es una mala persona, porque él hizo eso, mi hermana. No debería ser esto. Y lo más indignante es que a pesar del terrible dolor, la familia de este adolescente tuvo que esperar más de seis horas a que llegue el fiscal de turno para recién poder levantar el cadáver. Esta jovencita, de solo 15 años, se ha convertido en una nueva víctima de feminicidio. Todo por este mecánico, que desde hace un año y medio alquilaba una habitación en la casa de Hernán Huamancisa, ubicada en San Antonio de Huarochirí. Este desgraciado se había ganado la confianza de toda la familia. Y además, estaba cortejando a su hija mayor de 23 años, Stephanie Huamancisa. La dos últimas semanas que estaba con ellas, yo siempre les gustaba a ver si ella manda a tu cuarto, le decía, ¿qué haces acá? ¿Ustedes no vieron que este tipo se acercaba a ella? ¿No vieron ninguna intención? No, porque ella era bien seria, ella no permitió que nadie se acerque a ella, ella no era seria. Entonces, ella ha venido con la intención, creo, de hacer eso, porque ya ha dopado a mi papá. Porque a mi papá le dio una taza grande, él no lo sirvió delante de mi papá, él lo trajo de acá y le dio a mi papá allá. Lo llevó al cuarto, mi papá se tomó la gaseosa y se comió un pan con queso, ahí mi papá. Y a mi hermana le dio solamente un vasito, nada más. Una vez que el sedante hizo efecto y el papá de Evita se fue a dormir a su cuarto, Dimas Pablo Celestino aprovechó para atacar a la niña. En esta oscura habitación, este hombre violó y golpeó a la menor para luego ahorcarla. A las 3 de la tarde, su abuelito llegó a su casa y sin imaginar el macabro crimen, vio salir al asesino. Él pasó sin ningún apuro, todo tranquilo, calientemente. Nada, tranquilo, tranquilito. ¿Sin ningún remordimiento? Nada, nada. Entonces, mi hijo Hernán, nos levantamos ya cuando suena la puerta, nos levantamos y mi hermana se va a ese cuarto. A ese cuarto ahí vivía el hombre. Mi hijo Hernán se viene para acá, yo allá, al otro lado. Y ya la puerta estaría abierta, o empujó la puerta, mi hijo, y estaba mi nietita debajo de esa cama, adentro. Papá, papá, dice mi hija, mi hijo, corra. Ya mi hijo le había sacado calatita que estaba a botar mi nietita. Una, desnuda, algo tenía acá, no recuerdo. No te voy a agarrar, la toco a mi hijita, a mi nietita, calentita estaba, su boquita todavía hacía así. Ya traje una tapa de aire para que le diera aire. Ya me fui, ya salí corriendo, me ha pedido auxilio a los vecinos. Ya era demasiado tarde. La jovencita, de solo 15 años, estaba muerta debajo de esta cama. Ella iba a posicionar también, soy del estado, acercó a mi hija. Ella estaba dentro de los 10 primeros alumnos, pero ella no quiso, me dijo, mamá, no. Yo no quiero ir, porque yo no quiero separarme de ti, mami. Yo estudié la profesora de música y yo voy a ir. Quiero ir a San Marcos, mami, que se vayan mis amigos. Yo me saco, mi primer puesto, yo me saco este año, le decía. Así me decía mi hijita, tiene todos sus diplomas, tiene mi hijita y lo que se ha sacado. Cuánto me cuesta, para recluir mis nietitos, para que sean otros, para encontrar en esta manera. Señor presidente de la República, señor presidente del Congreso, que tenga a tus nietas así. Sí, quisieras encontrarle con mi nieta, en mi propia casa. Quisieras. No, no. Entonces, aprueba la pena de muerte. Por favor, a todos sus amigos que se hayan comunicado con él, por favor, que digan dónde está. Tú, diva, si me estás viendo, entrégate, no seas malo, sabes muy bien lo que has hecho. Mi hermana no merecía morir así, ¿sabes? Hoy, este desgraciado, Dimas Pablo Celestino, está no habido. La última vez que lo vieron, fue en la esquina de su casa, después de haberla matado. La familia solo espera que la policía lo encuentre y lo metan a la cárcel lo antes posible.